Música 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 Sigue bailando, sigue bailando, sigue bailando Sigue bailando, sigue bailando, sigue bailando Sigue la guerra, esto no para, esto no acaba Luego la mano y sigue de espalda Si no empieza, moví camisa, te va para abajo Sigue la guerra, esto no para, esto no acaba Luego la mano y sigue de espalda Oye, tú sabes, nos juntamos los más campeones Big Ballet, Lady Swig, Swig, Fresica Mix Ah, tú sabes, Chum Baby, Delicure Music Pikes Dos ritmos de moda, colectivo Fashion Beat Oye, le mando un saludo a los 300 de Infonavit Que anda montando bien, cabrón Jajaja ¡Nos vemos! Solo la mano y sigue de espalda Aún saludo a los 300 de Infos de mining ¡A quién está preparado! ¡Pues bailando! Pero la mano y sigue de espalda Gracias.